No tengo nuevas fotos Y no me apetece hacer PNGs de mi cara Así que para los vídeos Donde tenga que poner mis caras de sorpresa De risa o tal Me verán a mi con el pelo azul de hace 4 años Y no me arrepiento de nada Esta creo que es la mejor Esta es de las mejores Esta en todo caso Esta la podría llegar a las malas a utilizar en algo Esta es fascinante Esto sirve para la putada Porque está hecha una mierda Pero por lo demás es arte O sea, The Cursed Guy Esto ni siquiera Igual tampoco sabría en qué tipo de portadas usarla ¿Cuál es la edición que tiene esto? Porque los brazos El torso es muy ancho Los brazos son pequeñitos La cabeza es muy grande Por supuesto, Calabot Que algún día lo tengo que resucitar La pones Esto te salva una portada Bueno, esta sí que está Imagino que mejorada artificialmente Porque si no, no puedo explicarme estos ojos ¿Vale? Esta sí es muy popular Pero me da miedo utilizarla Porque me da miedo La cara en sí me da miedo Cala con coletas Una pena que no tuviera las coletas bien alisadas Es utilizable Es utilizable Lo que ves tú versus lo que ve ella La maldición del abismo Y la mejor de todas Sin lugar a dudas No puedo, tío Le da muchísimo miedo Da muchísimo miedo Da muchísimo miedo Literal es un screamer, eh O sea Estás viendo un vídeo y de repente Era Cala manos, cuchillos ¿Puedo ponerme 20 cuchillos en la...? Sí, puedo Bueno, Cala... Facepal, ¿no? Cala tocando la puerta a las tres aéna Cala de 23 añitos, eh 23 añitos Es algo exagerado Se ve todo a la línea de dientes ¿Sabes? Lo que es todo a la mandíbula A la lengua Eh... Esta será el siguiente emoticono Que ponga en el canal, ¿vale? Y el significado de ese mote El chat decidirá Instagram Instagram de la minita Cala Instagram de la minita Cala ¿Se ve pixelado? Sí Pero es que la foto mola un huevo Mira el tamaño de ese cuello No está editado ese cuello, eh Ese cuello es real Me gusta O sea, está súper pixelada Es súper iluminada Pero es una buena cara de sorpresa Esta es cara de... Cara de chat muerto ¿Ves que está aquí pensando? En plan Buah, tío ¿Qué hago con mi vida? La gente se está aburriendo Y por eso no comentan Oh, Dios Cala Netorare Perfecto Inigualable Fíjate Se le ven los putos poros de la piel La mejor foto ¿Por qué tiene que ser, tío? Cala Netorare La cara que mejor tengo es Cala Netorare Es que se le ve hasta el último pelo de la barba En Cala Netorare Porque te representa Mentira Que me va a representar Este lo robé No sé si está el creador por ahí por el chat Pero gracias En algún momento lo utilizaré Cala directo de 13 horas Cala Ren con una edición de realidad virtual un tanto rara No sé qué intent... Este ojo creo que es lo único realista que queda y mejorado, eh Pero el resto está raro En este top vas a ver a los más atroces y prolíficos asesinos seriales de la historia Esto es furia homicida Cala odio infinito Imagínate que vas paseando por la calle Por la noche Y se te acerca un tipo así ¡Piensa! ¿Por qué no piensas? Cala sexy Al fin una Ya no tanto caras putas locas Y caras deformes Y un poquito de cara sexy, ¿vale? Otra que me hubiera gustado mucho utilizar en la del pene En la de cómo me rompía el pene en Japón Pero claro, fíjate los píxeles, tío Fíjate el cuello, la línea Cala iluminado Diez imágenes que no sabrías bien cómo explicar Chicos, me hice una reforma Chicos, no se lo van a creer Me he operado los brazos Cala listo para la balacera Cala mamás de perro Cagaste Esto es lo que ocurrió después De cala fuertote No puedo con esta vida Mírenle ahí tirada Bueno, la típica cala mamada, ¿vale? No es la primera ni la última vez Que me como el micrófono Recuerden que tenemos un canal de memes Muy activo en el Discord Y que yo lo veo todas las semanas O sea que si son increíbles memeros Puedan subir ahí Hacerse unos memes Cala 90 grados No, cala 45 grados 45 calo Tiene nombre de rapero Este ya no... Cala cuando descubrió Que podía poner Berritos bonitos Tai En realidad virtual Cala cuando automáticamente Dices que todavía no te has comprado El tomo 2 de Space Drum Aunque ya esté disponible En todo el puto mundo Cala sorprendido Pero a lo programa De los 70 en Inglaterra Cala sorprendido Pero en una película De los Monty Python Esta también la tengo que utilizar Pero en un vídeo En el que sea Full Cero contexto Cala que carajo Estás haciendo aquí Cabrón Pero de blanco Es algo bastante raro Es un shiny Cala mexicano sexy Seguramente la utilice Para las portadas De las anécdotas De aquella noche loca En México Cala Opelin Latino Cala güey Cala chimichanga Cala... Cierro cala Cala que chingado Bueno Otro cala sorprendido Pero está entre sorprendido Y con un poco de miedo Cala perturbado Perturba cala Cala feliz Porque te has suscrito Él lo sabe Buah tío Es que los personajes De One Piece No se van a ver reales Los personajes De One Piece Cala... Cala huelolo Cibernético Huelolo Pero ciber O sea Sé como una especie De profeta Pero de 2077 Cala psíquico De Warhammer 40.000 Un tecno sacerdote Esas Cala cifa Cala fifita Cala fútbol Otro cala Otro cala Pero tío ¿Cuántos calas traumatizados Me descargué? Cala comunista Cala comunista Este es el cala de tenemos Como cuando alguien dice Cala me han subido el sueldo En el trabajo Nos han subido Cala... Cala cansado de la vida Cala está destruido Está totalmente destruido Ese cala ha visto cosas A este cuadro lo llamo El fin Esta ya la utilicé La recorté Y la dije Mira De puta madre Para el primer vídeo Del Madison Otro cala... Cala Si fuera un actor De The Office Cala con cara De The Office ¿Sabes? Cala llamando a tu telefonillo A las 4 de la mañana Parte 3 Esta es la que utilicé Para Madison Cala con cerveza Otro Otro muy buen plano Una pena que esté así De pixelado Pero está chulo Y creo que es la última ¿O qué? Sí Pues eso son todo, chicos De aquí saco un vídeo Para calar razón Chicos, súbanme por TikTok Bueno, no, todavía no En Navidad Mi favorito es el Cala... Screamer Es que... Insuperable Top 7 miniaturas más perturbadoras Ya tengo título para el vídeo Espero que te haya gustado el vídeo Estoy como matándome a editar sin parar Si te ha gustado No te olvides de dejar tu like Y tu comentario Esto apoya muchísimo en YouTube Y ayuda a que compartan mis vídeos nuevamente Hasta la próxima Hasta la próxima Chau! Chau! Chau!